Hola amigos de Cibeles FM, a mí me gusta el tango, por eso yo soy tango. Ya lo nombré a José Luis Bettinotti hace un momento, también itálico por el origen de sus padres, y un apellido con dobles T que da lugar a controversia, y que cerrará este momento cuando otro bonaerense de ley, ese gran cantor de tango y temas sureros que es Alfredo Saez, nos cante la milonga que le dedicara Homero Manzi, con música de Sebastián Piana, Bettinotti, para la película que dirigió el mismo Manzi, El Último Payador. El mismo Atahualpa Yupanqui, que ha estudiado a sus ancestros europeos, reconoce que lo suyo puede venirle en la sangre de aquellos troveros que recorrían las aldeas y con sus cantos contaban la historia de la región, del país, de los grandes personajes. Algo así puede ocurrir con Don Leandro Zabalsa, que nació el 21 de enero de 1910 en Sirauqui, pueblo montañés de Navarra, aquí en España, no muy lejos de aquí. Llegó a la Argentina con 12 años con su hermano menor, Esteban, y la familia, y se radicó en Pergamino. Trabajó en el almacén El Bilbaíno, luego en panadería Otegui, ambos de paisanos navarros y vascos, claro. En 1938 ingresó como secretario al Hospital Rodríguez Jauregui, donde llegó a ejercer la administración y en ese cargo se jubiló. Jauregui, otro apellido vasco. Don Leandro requirió mucha fama en el sureste bonaerense, fallando en diversos lugares del partido de Pergamino y en los partidos vecinos, consistando el interés del público por sus acertadas verseadas. Y la fama continúa en su hijo Adolfo, el Vasco Zabalza, gran amigo nuestro, gran verseador y con varios libros escritos de poesías gauchescas y de tango. Para introducir este Betinotti que nos está esperando, en el sentimiento y la gran calidad artística de Alfredo Saiz, que nos canta como payando, estos versos de Adolfo Zabalza, nuestro amigo pergaminense, que escucha cada lunes la pulpería de Roberto Santa María. Se trata del poema Cuando muere el payador y lo dedicó en 2011 a Argentino Luna a enterarse de su partido. Elijo estos versos. Cuando muere el payador queda de luto la pampa y en un silencio que espanta llora el campo a su cantor. Fue Don Luna el trovador que por huellas de alborada le cantó a su patria amada con sentimiento profundo y hoy al irse de este mundo luce un cresponso encordada. Adiós, argentino hermano. Tu nombre grabado queda en la minonga surera o en un estilo pampeano. Hoy en tu rancho lejano, sobre una pampa nubosa, habrás de colgar la rosa de tus escritos camperos para que santos troveros bendigan tu criolla prosa. En el filo de la noche la barriada se entristece porque en la sombra se mellene el rumor de una canción. Paisaje de barrio turbio, chapaleado por las chatas que al son de cien serenatas perfumó su corazón. Mariposa de alas negras, volando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del malvón y al evocar en la noche sombras que el tiempo llevó van surgiendo del olvido las mentas del pollador. El trozo de Betirotti resongando en las esquinas Feliz de esas de chamuchina que jamás te olvidarán Angustia de novia pobre y de madre abandonada Mariposa de alas negras, volando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del malvón y al evocar en la noche sombras que el tiempo llevó van surgiendo del olvido las mentas del pollador Oh, por mi madre querida Cuánto dificulta le daba Mariposa de alas negras, volando en el callejón